Y yo quiero ganar, no quiero ser el 20%, no quiero ser el 15%, no quiero que mi máxima aspiración política sea arrancarle tres consejerías al maldito Partido Socialista, no quiero ser una bisagra, quiero ganar. Porque nos duele hacer política, porque no vamos a convertirnos en unos cínicos y lo pasaremos mal y sufriremos y tendremos que aguantar muchas mentiras, pero os aseguro una cosa, cuando no se te olvida de dónde vienes, cuando estás orgulloso de haber crecido en un barrio, cuando estás orgulloso de mirar a los ojos a la gente de tu piso, que ven que sigues viviendo en el mismo sitio, cuando saludas al panadero, cuando saludas al que te vende el periódico. Es casta, es decir, tienen unos sueldos que les colocan en una posición en la que tienen una suerte de palacio de cristal que les aísla del resto de los ciudadanos. La clase política, los que representen en última instancia a la gente, tienen que ser ciudadanos y para ser ciudadanos tienen que tener unas condiciones de vida dignas, yo no digo que no, pero que no les alejen de los ciudadanos. Son castas los que después de estar en un parlamento se suben al avión privado de un multimillonario, los que después de estar en un parlamento, después de estar en el palacio de la Moncloa, y a mí a lo mejor me toca venir a vivir aquí, aunque me gustaría, si es posible, seguir viviendo en mi casa, los que vuelven con su gente, los que vuelven con su barrio, los que siguen llevando una vida que se parece al de la mayor parte de los españoles, los que asumen que el salario de un político no puede ser un insulto a la mayor parte de los ciudadanos que tienen estrecheces, creo que eso es lo que diferencia a los que hacen política y son casta de los que hacen política y defienden a su gente.